Alegoría y efecto del mal gobierno. Ahí si alguien quiere leer. Pero explica, esta es la alegoría del mal gobierno. Y estos los efectos. Estos los efectos en la ciudad. Y estos los efectos en el campo. No se ve muy bien, al contrario del bueno. Mira como domina la cosa. Parte central de documentales. Hay la historia de Siena. Pero esta es la alegoría del buen gobierno. Que está perfectamente. Y que ve el gobierno con la imagen de la Virgen. Que sea escudo, sea moneda. Dice claro quien manda. Y vamos a ver los efectos. Estos son los efectos en la ciudad. Donde todo dice que está en orden. Dice es una alegoría. O sea una idea que se vuelve pintura. Pero, y estos son los efectos en el campo. Pero la pregunta es. ¿Será solamente debido al gobierno? Bueno o malo. O no podría ser responsable la buena y mala moneda. O sea el precio del dinero. Y sobre todo la religión. Que podría ser muy mala. O sea la religión. Los malos religiosos. Podrían tener todas estas características. Porque en nada, en ningún lugar. Nunca podemos saber. Si la religión son todos buenos. ¿De verdad? Y entonces con esta duda. Con esta pregunta. Habría que hacer. Doble convocatoria. Los buena y mala religión. Y la buena y malo banjo. Las dos alegorías. Saludos, chule. Llegando a la mágica Siena. Donde viví muchos años. Chao Siena.